Aquí arranca La Paradita de las Doce. Dos horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, La Paradita de las Doce. Un detergente para la mente. Acompáñennos. La Paradita de las Doce. Qué buena esta paradita, la Paradita de las Doce. Qué buena esta paradita. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a La Paradita de las Doce. Feliz de cena un servidor por Carivisión, Canal 26 de Claro, la voz del Trópico Televisión de Altiz, Netzo TV, Canal 20 de Claro, Cananga, Televisión y Radio para todo el Universo, Telenor, Canal 47 para todo el Nordeste, igualmente por nuestro canal de YouTube, La Paradita de las Doce. Bienvenidos, Feliz. Saludos, Edel. Saludos a los amigos de La Paradita de las Doce. Vamos a comenzar con una noticia que está ahora mismo en funcionamiento, está en desarrollo. Hace 25 años, el escritor Salman Rusdi escribió un libro que se llamaba Los Versos Satánicos. Ese libro, ese libro cuando se escribió el Ayatollah Rudolf Komeni, lo condenó a muerte. Así fue. Lo condenó a muerte al escritor Salman Rusdi. Él pasó gran parte de su vida, de los últimos 30 años, escondido. Escondido. Nadie sabía dónde él estaba. Él es un hombre de nacionalidad, nació en Inglaterra y escribió sobre unos versos del Corán. Ahí está Salman Rusdi, los versos de Aníbal. Ahora, en un escenario, en el día de hoy, lo agredieron y está herido. Ah, no me digas. Sí. Está herido, estaba en una presentación, la noticia que acaba de llegarme, vi al periódico USA Today, el periódico, el periódico New York Times, dice que Salman Rusdi fue herido en el escenario ahora mismo. Porque, dicen versos satánicos porque tiene muchas irreverencias que son de carácter ideológico y de carácter religioso. Y entonces, ustedes saben que hay zonas en el mundo de que estas cosas no se permiten. Fue una apuñalada. Ah, una apuñalada. Le dio una apuñalada. ¿Esa es la imagen? Sí, de Salman Rusdi ahora mismo, en el escenario. Como es un fanático, no hay quien juegue. No, pero hay otro, hay otro escritor, antes de saludar al doctor Cabral, se llama Roberto Saviano. Roberto Saviano es un escritor italiano de Nápoles que escribió un libro que retrataba la camorra italiana. En Italia, la gente desconoce que hay tres grupos mafiosos. Mafia es un término prácticamente largo, pero mafia es en Sicilia. Camorra es en Nápoles. Que es lo mismo. Es lo mismo. Camorra es en Nápoles. Sí. Y un poquito más al norte es la Nandreta, que es otra... Ah, acá no la conocía. Sí, esa es terrible. Sí, esa es la que maneja. Ah, yo sabía de Camorra. De que entra allá. Ah, no conocía. Sí, la Nandreta. Entonces, esa... Entonces, él escribió sobre la mafia napolitana. Y desenmascaró cómo se mueve a través de la ciudad y cómo está conectada con grupos de Sudamérica, con grupos de tráfico de chinos, de todo. Oga, ahí se hace de todo. Una organización profunda, un libro bien escrito, y lo condenaron a muerte, la mafia, las camorras. Lo condenó a muerte. A partir de ese momento... Era persecución. Él... Nadie sabe nunca dónde está. Escribió otro libro, llama Cero Cero, que habla... Y de hecho, ya se hizo una película, una serie, sobre el tránsito de la droga de Sudamérica a Estados Unidos, Estados Unidos, Italia. Todo ese triángulo, él triangula todo eso, pero con muchos datos, bien escrito. Así vi hoy en la prensa, la periodista retirada que estaba cuestionando a los rusos, le dieron cárcel domiciliaria, pero están estudiando el caso y posiblemente no la pase muy bien. La van a condenar. Hasta ahora es una condena de prisión domiciliaria, pero todo apunta a que habrá consecuencias, porque esos regímenes, así como esos principios religiosos que están fanatizados y que son extremos, no resisten, o mejor dicho, no soportan, no aplauden las críticas, y más cuando son de sus entrañas. Doctor Cabral, ¿cómo está usted? No, yo de los tráficos y de las cosas no sé mucho, pero de la religión no le puedo decir que esos tipos de países tienen fanáticos que dan la vida por... Matan a cualquiera porque no tenga, no esté de acuerdo con los paradigmas y los dogmas que ellos dicen. Pero recuerden que eso es parte de la conducta humana que tiene siglos. Desde que nos agrupamos ese tema está que yo tengo un grupo que opina esto. Y, sin embargo, lo que pasa es que las otras... Hay que decir que el Islam surgió muchos siglos después del cristianismo. Y ellos, se achaca que ellos no tuvieron esos reformadores de su propia religión. Al no tenerlo, todo eso que ocurrió en una época dentro del cristianismo, esos grandes pensadores contribuyeron a que el pensamiento fuera distinto. Y que en un momento se pensaba como piensan estos, pero estos no permiten. Fíjense cómo un relajo con Mahoma... Oh... ...acabaron con un periódico... ...un periódico de sátira en... ...que se han pasado, porque han puesto una sátira de Jesucristo, que es una cosa terrible. Sí, pero esos son ellos. Ese periódico se caracterizaba por eso, ¿no? Por eso. Y un periódico danés también usó un relajo con la figura de Mahoma. Eso no se admite. Pero no admiten nada. O sea, con Mahoma no. Pero recuérdate... No, lo que pasa es que ellos no tuvieron un lutero en la iglesia. Pero recuérdense también... No tuvieron una inquisición. Recuérdense también que la Biblia registra algunos casos de mujeres, sobre todo, que murieron lapidadas, es decir, a pedra limpia. Y las mataban por algunos delitos que en estos tiempos se pasan por altos. Sin embargo, en esa época era sancionada con la muerte. No, la muerte se practicaba así. El adulterio. El adulterio. O sea, a pedra limpia que te entraba. Exactamente. Que después... Fue el que después Cristo dijo, como dice de escena, que también el cristianismo tuvo evolución. Cuando vino Jesucristo le dijo, aquel que no tenga pecado que tire la primera piedra. Sí. Fue de ahí, porque a mí le iban a pedrear. Ahora, hoy en día, el adulterio es un deporte bien practicado. A propósito de mujeres, estuve viendo que en el Palacio Nacional algunas féminas protestaron porque hubo un grupo de mujeres con algún tipo de vestimenta y con algún tipo de peinado que no dejaron entrar en el Palacio Nacional en la actividad que el presidente hacía con las feministas. Sí, pero la primera dama tiene prohibido. Parece que hay un protocolo que no se ha revisado de hace mucho tiempo, que ellas están instando al presidente de la República para que haga, digamos, una revisión al protocolo de vestimenta del Palacio. Pero a mí me suena extraño que a una mujer, por tener su pelo afro, le impidan entrar al Palacio. Yo no digo de la vestimenta, porque quizás no puedan dejar entrar a una mujer. Ellos fueron con el pelo, pero el tema no es el pelo, es la vestimenta. No, pero yo señalé que en algunos casos... Ahora bien, y te dicen así, pero no creo que a nadie porque tenga un afro dejen entrar al Palacio. Pero de todos modos, de todos modos, yo creo que si ese protocolo existe desde hace tanto tiempo, habrá que revisarlo porque las cosas han cambiado. Sí, pero tú, eso no es el presidente, tienes que hablar con la primera dama. No, pero no fue ella. No, no fue ella, pero ella es el que le va a dar... De todos modos, con quien haya que hablar. A ver, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué entra al Palacio, presidencial? Bueno, no te permiten entrar en tenis. Pero, pero, pero... Al Palacio. Cuando tú vas al Palacio, ¿qué tú vas a buscar al Palacio? No, no, pero tienes eso, ellos se reservan ese derecho. Sí, sí, pero... Mira, sí, pero... Bueno, pero cualquiera puede... A usted puede ir acompañado a los médicos por una entidad cualquiera. A un mitinamado que uno puede ir al Palacio. Óyeme. Pero está bien. El asunto no es ese, el asunto es que hay gente que va al Palacio. Sí, pero es que va. Y hay gente que tiene que asumir una conducta X al entrar al Palacio. Al igual que cuando yo voy para el Teatro Nacional, digo cuál era el código de vestuario para ir ahí. Yo no puedo aparecer con un mes de la gana. Entonces, creo que está continuando. No, 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 no. No, tú quieras que revisemos el protocolo de vestimenta. El protocolo está bien. El protocolo está bien. El que está mal es el que lo violenta. Yo no sé. Yo no lo conozco el protocolo. Es que yo no lo conozco. Porque yo he entrado al Palacio. Y yo he entrado al Palacio. Entonces, ya... Y te pidieron la entrada. No, perdón, doctor. No conocemos el protocolo. Pero te pidieron la entrada. Fui de decentemente. Ah, pero no. ¿Y qué es indecente, doctor? Bueno, ahí con un vestuario es que se te vea la cadera o que se te vea parte de los senos. ¿Eso es indecente? ¿Eso es indecente? ¿En estos tiempos? En todos los tiempos. No, doctor. Pero de todos modos que... Porque había una iglesia entrada al Palacio sin media. ¿Y en tenis? ¿Y en tenis? ¿Y no pasó nada? ¿Cómo una comisita? No, porque un código... Y si va de presentador no se lo prohíbe. No, no. El fue una visita al presidente, a un presidente. De todos modos, lo que nos anima es el deseo de que se someta a algún tipo de revisión, si hay un protocolo muy antiquísimo, que se revise, porque a lo mejor muchas cosas de esas ya son obsoletas. Bueno, pero yo no creo que por el color de la piel. No, ni por el color del... Ni por el afro. Ni por el pelo ni nada de eso. Mira, ahora mismo hay una tendencia, de nuevo, a las jóvenes, mujeres, jóvenes, que vijas, a dejarse el pelo de manera natural. Y hay salones de belleza del rizo. O sea, para atender solo... Es muy hermosa. Se ve muy bien. Hay muchos vestidos, hay muchas... Sí, 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 se ve muy bien. Se ve precioso, precioso. Sí, eso es así. Las cosas van cambiando y a veces uno se va quedando con un código atamental que como que no... Que no marida mucho con los tiempos. Entonces, la invitación es... Yo creo que nada cuesta que el departamento de protocolo del Palacio, digamos, una revisión, a ver qué cosas de esas se pueden modificar. Sí, pero hay cosas. O adecuado. Cuando hay un acto de ese tamaño para... y que son invitados, yo creo que es el día que el protocolo no puede funcionar. ¿Cómo es? O sea, cuando tú tienes una actividad por el vigésimo tercer aniversario del Ministerio de la Mujer. Ah, sí, sí. Y que estaban invitadas y convocadas para esa actividad. No es justo. Decían que, además, que una de las mujeres a las que le prohibieron la entrada, que no... Digamos que sus faldas no estaban por encima de las piernas. De las rodillas. De las rodillas, perdón. Eso, como que... En estos tiempos, eso no... Esos son pruritos que deberían como echarse a un lado. Yo creo que también lo propio. Sí. Pero... Lo que pasa es que tú haces una actividad popular, que es que sí o qué, y que tiene... No lo hagas en el Palacio. Ya, para que te evita todo ese problema. Hay demasiados sitios, clubes, para hacer actividades. Bueno, de todos modos... Se complican la vida, se complican la vida. Buscándose el problema innecesario. A mí me gustaría, y estuve investigando, pero no encontré información suficiente. Me gustaría ver cuáles son los... cuál es el protocolo que impera en la Casa Blanca. Yo sé que solamente habilita dos días para que la gente pueda visitarlo, pero no me dio detalles de cuáles son los requisitos para usted poder entrar a la Casa Blanca. Pero esas son entradas... Pero esas son entradas turísticas. Esa no te... No, pero aquí no... No, pero aquellas son turísticas. Sí, porque... La de la Casa Blanca dos veces a la semana. Ahora, cuando tú eres... tú tienes una actividad con el presidente de los Estados Unidos... Ya tú entras por otro lado. Yo intenté buscar el protocolo, pero no lo encontré. No encontré ningún detalle al respecto. Tú sabes que allá las leyes contra la discriminación, tú tienes que tener muy claro qué es y qué no atenta contra mi forma. Correcto. Porque en este país... Ahora, yo le voy a decir algo. En una ocasión, yo asistí a una actividad en Nueva York, en la alcaldía de Nueva York. Luego de la actividad, el alcalde Bloomberg, al doctor Jacín y a un servidor, nos invitó a un club frente al Central Park. El Athletic Club es un club fundado en los 1800 y de membresía. Cuando yo iba, de las cosas más extrañas, porque por lo que regularmente andaba con saco yo, no tenía chaqueta yo puesta. Porque en ningún momento pensábamos, sí, nosotros no pensábamos. Porque fuimos a una oficina de abogados y cuando estábamos en la oficina de abogados, el abogado dijo, mira, nos va a recibir el alcalde, vamos inmediatamente. Así, sí, vámonos así, no hay problema. Dijo el abogado, apellido Inus, de Puerto Plata, o sea, su familia de judíos, de esos que vinieron a Puerto Plata. Y cuando estamos en el club, vamos a entrar al club, me detienen en la puerta a mí. Me dicen, señor, discúlpeme, aquí hay que entrar con saco y colbata. ¡Wow! Aquí hay que entrar con chaqueta, no importa el problema, le mandaron a tener chaqueta y una colbata. Entonces me dicen, pero no se preocupe, señor, nosotros se la proveemos. ¡Wow! Ah, lo tienen de todos los tamaños. Sí, me preguntaron, ¿cuál es su SAI? ¿Cuál es su SAI? Yo, 46L. Aquí hay una 46L, señor. Me enseñaron varias colbatas. Varias colbatas, y yo agarré mi colbata, hice mi nudo, me la puse y entré. Ya, resuelto el problema. Resuelto. Pero después me dijeron, se la podemos vender también, señor. ¡Ah! La vendían también. ¡Ajá! Pero mira. La podían vender también, y yo, no, no me interesa. Pero, lo que quiero decirles, señores, que ellos, ante esa necesidad, espérate, nosotros te proveemos el vestuario. Sí. Ahora, se sabía, porque tenía escrito el club, los requisitos. Sí. Lo tenía escrito en la puerta. ¡Su leyenda! ¡Ah! Lo que tiene que llevar ya, es que no es complicar la vida, es solucionarlo. Jóvenes, ¿qué debe pasar para que nuestro querido admirado Albert Pujols llegue a los 700? ¿Qué debe pasar? Que saque la bola. No, 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 no. Que dé Don Rodríguez. Obviamente. Que dé Matur. Obviamente. Que dé Matur, ¿no? Él está bateando un promedio altísimo frente a los surdos. Claro, meterlo a todos los piches surdos. Eh, pero lo están poniendo, pero el problema es que no hay tantos piches surdos. Esa es. Porque tú, una semana, a lo mejor te enfrenta a un surdo. A lo mejor te lo tenés en tus manos. Y te enfrenta a un surdo. Mira, a mí me dolió, porque después de batear de 5-4, lo sienta en el otro juego. Y qué puedo hacer. Claro. Batear de 5-4. Te pate el clínico. Pero para que él, está 13 jorrones, son muchos. Son muchos. Pero, o sea, eso, cuando digo que tiene que pasar, es porque estoy visualizando la posibilidad, de que él quiera prolongar su carrera por un año más. Pero tiene que ser. Encontrará algún equipo que lo... El problema es el número, porque ¿cuántos jorrones tiene? Siete. ¿Con cuántos terminas? ¿Tú crees que voy a dar tres más de aquí al final? Si da tres más, yo no, yo no, él no debe regresar el año que viene. ¿Eh? Porque dar diez, si va a dar diez en un año entero, ¿tú crees que pueda completar los diez, a los cuarenta y tres, a los cuarenta y cuatro años? Digo, también esa es la gran emoción de eso, el gran misterio de lo que pueda pasar. Cualquier, cualquier... Ah, el problema es que ya él se está despidiendo, o lo están despidiendo. Sí, lo están despidiendo donde quieran. Pero que está bien. Es el problema. Eso es. Que ya volverá a reaparecer. Pero, no, eso te lo va a decir el tiempo, y dependiendo el mismo San Luis en qué esté. Porque si le va a dejar un... En San Luis están protestando, alguna gente diciéndole que están perdiendo un puesto en el roster. Por tenerlo a él. Exactamente. Eso depende ya de una decisión... Sí, porque hay presión también. Y es una decisión de ese equipo, es una decisión interna. Ellos después van a calcular qué le conviene más, tener un año más o no. No, no, ya él se va, él no fue. Él no tuvo ese tipo de actuación que uno vio en un momento como Mariano Rivera, que estuvo tan bien, o David Ortiz. David Ortiz. El equipo le dijo, que darte un año más. Moisés Saló. Dijeron, no, no, yo me voy. Y llega un momento que tú dices, yo no quiero. Y él no quiso. Félix, es que no es fácil, señores. No es fácil. Son seis meses de trajín. Nada más viajando. Nada más los viajes tienen, doctor, para agotar a la gente. Solamente los viajes. Son los viajes, esa presión de los viajes, de los vuelos. No, los vuelos. De un play para un aeropuerto. De un play para un aeropuerto. Tal, en cuanto a los cuadrangulares conectado. Fíjense que Nelson Cruz comenzó el año con cuatrocientos cuarenta y nueve horrones. Ahora es que tiene cuatrocientos cincuenta y siete. Uno dice, bueno, la pandemia le quitó llegar a los quinientos. No, estamos viendo que no fue la pandemia. Porque si él hubiese conectado veinte más de la pandemia, se hubiese quedado como que era lejos de los quinientos cuadrangulares. Y es que el swing de horror no ha estado. Él tiene cincuenta y dos remolcadas, que es una buena cantidad. Pero el swing de horror ha estado muy lejos para Nelson Cruz. No vaya a cien, posiblemente. No vaya a cien. Y estos pinches tirando a cien. No, no va a llegar a cien empujadas. A cien millas. Porque para tú empujar cien, tiene que en el mes de agosto y septiembre empujar cincuenta en dos meses. A mí me llama la atención ver en ambas ligas tantos lanzadores duros con recta por encima. Todo el mundo tira más de noventa y cinco en las de ligas. Todo el mundo. Sí. Es que esos muchachos son una generación distinta. Cosa que antes era una cosa. Sí te digo que esos pinches de supervelocidades, la carrera es más corta. Mucho más corta. Los brazos sufren más. No, no se va. Es porque eso va deteriorando los brazos. Por más que te digan, es más corta. Ahora, ¿qué dice un pinche? Yo voy a coger un dinero bueno en tres, cuatro, cinco años y ya me retiro. Pero yo creo que es para eso que lo entrenan. Sí, y también el uso que le dan a esos lanzadores. Porque tú te pones a ver, por ejemplo, a Sandy Alcántara y a uno le molesta tanto la forma en que... Ah, porque el Mario no sabía que en el octavo le iban a hacer seis carreras. Sí, pero caramba. ¿Por qué tenía que sacarlo de nuevo en el octavo episodio? Tú querías que el tipo te completara otro juego más. ¿Qué necesidad hay en un inicio de una carrera de un pelotero como la de Sandy Alcántara? Bueno, vamos a ver. Miren, es que tremendo accidente en esta madrugada en el tramo Vega-Jarabacoa. Parece que iban de fin de semana. Iban para Punta Cana. Ese accidente, el chofer perdió el control y... ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Por qué? El chofer perdió el control. ¿Pero qué? Un autobús. Un autobús. Sí, pero ¿qué habrá pasado? ¿Por qué? El chofer ya declaró que él perdió el control. Sí, pero perder el control es la forma que se dice. Un freno, fallaron el freno. Un freno, una goma, se durmió. ¿Qué? No, él dice que no pudo controlarlo. Parece que el vehículo se ha de... Ah, puede ser. Falta de pericia. Falta de pericia. Puede ser que el vehículo haya cogido más velocidad de la cuenta y tú no lo controlas. A mí yo recuerdo, en una ocasión yo vengo bajando de constanza en un vehículo grande y en una curva que yo fui a tomar, frené tarde, frené tarde, no quería frenar y frené tarde. Suelta que no venía ningún vehículo al frente porque yo... ¿Te barriste? No me barrí, pero cogí como todo el medio de él porque no tenía manera de cerrarme. Exactamente. Si hubiera venido alguien de frente, yo lo hubiese chocado. Y era una ruta que yo conocía a la perfección, pero frené tarde en la curva. Bueno, tratando de que no se me calentaran los frenos, estaba tratando manejando, manejando. Pero no usaste el cambio de fuerza. Sí, así es. Lo que pasa es que era un vehículo automático, usted tenía que haberle puesto el 4, pero nada. Me sirvió de experiencia, me asustó un poquito el pensar, ¿y qué hubiese ocurrido si hubiera venido un vehículo de frente? Y mira que en esas carreteras hay suficiente advertencia para que la gente sepa cómo manejarse, tanto al subir como al bajar. Pero hay gente que nunca ha tomado esa carretera y no sabe que hay que utilizar cambios de fuerza al bajar. Y ponerlo allá arriba, no ponerlo con el acelerado. No, y si el vehículo es 4x4, usted le pone el 4, es más cómodo manejarlo así. Tiene más control sobre el vehículo usted. Bueno, vamos a hacer una paradita, al regreso conversamos algunos aspectos de salud con el doctor y recuerden que hoy le toca a la doctora Marcia Castillo. Vamos a hablar con ella de salud cerebral y sociedad. Envejecimiento activo como el que tiene el doctor Cabral. No se muevan. Bueno, deseamos doctor Cabral que ya hay más de, hay como 5 casos de viruela en el país. No hay tanta alarma como uno esperaba que sucediera, porque ya la gente entiende que se trata de un, de una, un padecimiento que tiene solución, que no es mortal, a pesar de que se puede complicar, entre los adultos mayores se le puede complicar. Pone la gente muy fea. Ahora sí, pone la gente muy fea, es verdad. Sí, pero que, que te estoy, ya existe en la República Dominicana un protocolo de la atención de la enfermedad. Ya se sabe, los médicos saben cómo manejar eso. Bueno, no te puedo garantizar eso porque todavía existe gente que no sabe manejar el dengue en República Dominicana. Imagínate, una enfermedad nueva y que no es, tiene una, tiene una gran ventaja dentro de su enfermedad, que no va a matar a nadie. Y cuando no mata a nadie, cuando no tiene, cuando no tiene mortalidad, la enfermedad no permite que tú tengas voces de alarma. Sí he hablado, que decía de Sena, que te cambia el aspecto físico y eso. Es desagradable la enfermedad, pero no es algo que uno debe... ¿Eso se quita posteriormente? Sí, pero lo que pasa es que se toma un tiempecito. No se quita de una vez, tiene que tomarse un tiempo para irse quitando esa... Alguna especie de ampollitas. Te queda como la viruela, por eso se llama viruela. Sí, ahora. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué le llaman del mono? ¿Se produjo en un lugar donde se vendían muchos animales? ¿O se comían muchos animales? No, porque se supone que el origen, el osinio, lo tramiten fácilmente. A ellos se les tramite fácilmente. Después de los seres humanos, a ellos que se las tramiten con más facilidad. Es origen de ellos. Eso se llaman enfermedades que son zoonóficas. O sea, que lo tramite un animal al ser humano. Porque parece que en algunos mercados populares en China, donde se lo comen todo, algunas enfermedades de animales se transmiten por el consumo de un animal que esté contaminado. Sí, porque es un tema de fluido. La pústula del que está contagiado, cuando tú la tocas, te acerca al fluido. En el caso de la viruela. De la viruela que tú tienes, eso se contagia de una vez. O sea, el contacto directo. El contacto con... Hay que a veces... Tú te trujaste con el paciente. Sí, correcto. El periódico va a ser unos tres días. Dice, por ejemplo, un médico que... Que no es cierto que porque haya bailado a una persona se le pega. Dice que no. No. Por mencionarle eso. Entonces, no es el simple contacto. No, no, porque no se pega así. Pero él tiene que tener una pústula. Si tuvo una pústula y tiene contacto, sí lo tiene. Afecta más a los niños porque los niños saben cuidarse menos a veces. Saben cuidarse menos de... Y tienen menos higiene. Eso con lavado de manos y el famoso distanciamiento, tú no tienes viruela. Regularmente este tipo de cosas, ¿alguien la importa? Es por chingres eso. Porque, señores, con el tema de la globalización y los vuelos, hay gente que viaja de un continente a otro en un día. Dime tú, ¿cómo tú controlas eso? Es imposible. No, no es imposible. Pero si ya la viruela del mono, ¿cuántos casos hay en Nueva York? Ahora, ¿cuántos dominicanos hay en Nueva York? Exacto. ¿Cuántos dominicanos? Es imposible. Claro. Tú, que alguien que haya estado en contacto allá no lo sabe, que estuvo con una persona que a su vez estaba en el proceso de manifestar ya los síntomas de la enfermedad, tuvo más relación con esa persona y vino para acá. Y después que está aquí, él tampoco lo sabía que lo tenía y siguió. Y ahí viene, ese es el problema de la globalización. Claro, eso es. La enfermedad se tramite, el periodo de incubación es de uno a tres días. O sea que, nada. Y se manifiesta con fiebre y... Lo mismo que toda la enfermedad, de fiebre, la maleta general, la cabeza... El cuerpo protestando, doctor. Sí, porque se activan todos los mecanismos de defensa del organismo. Y entonces los sistemas, por ejemplo, el sistema neurológico, está la cabeza, en el sistema gastrointestinal, la fiebre, se tiene manifestaciones en todos los sistemas. Estaba leyendo un reporte de una revista médica hablando sobre el cáncer. Y decía que las personas, y somos así los dominicanos, las personas tienden a... Como darle de lado algunas manifestaciones extrañas en su cuerpo. Y no hacerle caso. Sí, mira, tú estás hablando de... Porque muchas veces hay manifestaciones que te están diciendo algo y tú la desatiendes. Bueno, eso se quitó, eso ya no se quitó. Pero que hay cosas que hay que prestarle atención porque pueden ser el principio de un mal mayor. Y recuerden que todo mal a tiempo tiene culpa. No, hay un refrán popular. El tiempo, el mal con tiempo tiene cura. Exactamente. Lo que sucede, y más los cánceres, porque los cánceres es una cascada que se va desarrollando. Y cuando tú detectas los eventos del cáncer a temprana edad, o el estadio, estadio 1, 2, tú tienes mejores resultados en el tratamiento. Ya cuando el paciente... Ah, bueno, decía, doctor, decía esa revista, de los porcentajes que había... Y es inmocio. Después de tú pasarte del 2, ya tú tienes problemas. Pero que se... ¿Cómo la cifra se revierte cuando pasa ese estadio? Por eso cuando tú ves muchas personas que tú la ves, que salen en publicaciones, que dicen, yo vencí al cáncer. Lo agarraste tempranito. Sí. Si lo agarraste en estadio 1, 2, puedes vencer el cáncer. Claro, claro. Ah, si lo agarraste en 3, 4, es muy difícil que salga una foto tuya diciendo que venciste el cáncer. Sí. Por eso que la prevención en todas las enfermedades, en todas las actividades de salud es clave. Por eso que yo insisto en el primer nivel de atención, en la atención primera. Usted se siente un dolorcito extraño. Vaya temprano. Y ese dolorcito persiste. Eder, eso es como... Atiéndalo. Eso es como los carros. Tú le oyes un ruido extraño a tu carro. Veasle para ese ruido. Por ese ruidito te va a dañar el carro entero. Pero parece... Es lo mismo. Parece... Parece una... Pero es una cosa extraña, porque la gente atención a más el fallo del carro que el fallo personal. O que es algo material que tú tuviste que comprar. Como tú no diste un precio por tu vida, tú crees que no tiene precio. Eso me lo... Eso me lo... Eso me lo razonó a un vendedor de seguros. Pero tú me acabas de comprar un seguro full para tu carro. Ajá. Y no me compraste el seguro médico internacional. Ajá. Ahí lo vendí. Eso seguro médico internacional... Te lo enrostró. Te lo enrostró con toda su razón. Lo que compra ese seguro médico internacional están al grito. No, lo que pasa es... Ha subido muchísimo. Lo que pasa es que ese mercado, y perdona que te involucre, del seguro internacional, surge por la ineficiencia de los seguros nacionales. Por eso que tú lo compras. Es por el temor del incumplimiento de los seguros nacionales. ¿Por qué tú lo...? Porque es que es un seguro internacional. Hay una cláusula que te dice clara del seguro internacional. Que ellos te van a cubrir la patología que no pueda ser tratada en República Dominicana. Y dime, ¿qué patología no puede ser tratada aquí? Aquí se tratan todas las patologías. Sí. Pero también, doctor, también... El miedo al sistema... No, y lo que estoy destacando, no solamente lo que conciene al seguro en sí, sino también el costo. ¿Cuánto se ha incrementado eso? Pero, Epoly, tú lo que estás comprando es un temor de la inseguridad, la cobertura. Se ha hecho un mercado paralelo a algo que es el miedo. Tú lo que estás como tratando de comprar miedo a que no te hagan lo que tienen que hacer en tu momento, que tenían el servicio. Eso es lo que tú estás comprando con un seguro internacional. ¿Qué otra cosa tú estás comprando? No, lo que pasa es que también tú estás comprando un diagnóstico distinto. Pero que... O sea, ¿qué tú piensas? La gente dice, bueno... Tengo algo. Yo me voy para allá. Oye, señor. Porque si es sobre todo los problemas cardíacos y esto... Escúchame, escúchame. Yo le vuelvo y le repito a ustedes. República Dominicana tiene los sistemas de tecnología para detectar todos los diagnósticos que detectan los norteamericanos. Mira, te voy a poner el caso de la oftalmología. El aparato más específico para detectar cualquier patología de los OCT. Aquí en República Dominicana hay OCT. Y yo he ido con pacientes personales que van y cuando van a Estados Unidos, ¿qué tienen ellos? Que el nivel de seriedad te lo dicen. Que no te venden cuentos. ¿Qué es el problema de nosotros? Y te dicen, pero ese estudio está perfecto, está bien hecho. Ese estudio es lo mismo que hacemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos aquí? El nivel de confianza y el nivel de respeto al dinero... Por la historia, doctor. Exacto. Por la historia. Óyeme, que una patología que te cuesta mil pesos, cuando te ve en el cuadro, eso te cobran cinco mil. Ese es el problema, es el mercado del pago. No es la eficiencia médica. La eficiencia médica en República Dominicana está a nivel de tú y de cualquier país del mundo. Es lo otro que no te aseguro. En algunos casos, doctor... En casi en todo esto. En algunos casos, hay diagnósticos errados. Óyeme. ¿Por ignorancia o por desconocimiento? No. No por mala fe. Vuelvo y te digo que no hay ignorancia tal. Mira, ahorita tú vienes la doctora, que viene, que no está aquí, mejor que no esté aquí para yo decir los colegios. Esa doctora tiene todo el nivel que tiene cualquier neurólogo en Estados Unidos. Ustedes no lo sabían eso. Y entonces, ¿qué? Ella no se va a equivocar. Y ella te puede decir, yo tal vez no tenga un aparato más eficiente. Veate en Estados Unidos ese estudio. Pero ella sabe lo que está buscando. Aquí en nuestro personal de salud, yo no le tengo miedo. ¿Dónde que viene el miedo mío? Que te internan cuando no tienen que internarte. Te cobran lo que no tienen que cobrarte. Eso. No es más nada, pero en la capacidad médica, aquí yo no la cuestiono, nunca la he cuestionado. O que te quieren decir una cosa. Hay mucha capacidad. Claro. Hay mucha capacidad. Mira, aquí hay genio. Yo te voy a decir una cosa. Feliz me habló de un especialista que... ¿A qué especialista que no tiene muchísimos países? Sí, sí, cierto. Por ejemplo, el doctor Suazo de embolización cerebral. De esa. Unido en América Latina entera. Sí. Y ese tipo es dominicano. Claro que sí. Y está aquí. Ve a Puerto Rico, ve a Colombia y te van a decir que no lo tienen. Que no tienen ese especialista. En el área neurológica también. Y eso es que en los cirujanos. Entonces, dime tú, tenemos eso. Y aquí hay tipos brillantes en salud. Mira, gastroenterólogo aquí, monstruoso. Aquí yo conozco tipos que no tienen que mirar a ningún médico norteamericano. Bueno, ahora, ¿qué sí tiene el norteamericano? Que no te curvean la bola. Es recta. Mire, usted tiene esto, tiene cáncer, se va a morir eso, ¿no? Dándote vuelta. O repitiéndote cosas que ya te les he hecho dos o tres veces. Porque aquí nuestra economía de la salud está lesionada. Porque para operar a una gente, le hacen cinco veces un hemograma. Porque se propone que esto. Doctor, usted me ha dicho. No hay economía de salud. Usted ha dicho en este programa también. Tanto grabado. Exageran las prescripciones. Claro, y los laboratorios. Y las imágenes. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Que ustedes le van a decir. Ah, doctor, porque usted tiene razón. Si llega un paciente a una emergencia con un trauma craneal, moderado o severo. ¿Para qué usted le hace una radiografía si tiene una tomografía? Haga de la tomografía de una vez. Porque tiene que hacer el adoro. Haga de la tomografía de una vez. A mí me sorprende. Ah, pero venga acá. Alguna tanda de... Haga de la tomografía de una vez. Una cantidad. Yo he visto gente con tres y cuatro papeles llenos de análisis. El nadie ve el que no sabe lo que está buscando. Y se lo digo aquí responsablemente. El que pasó de siete análisis no sabe lo que está buscando. Y que venga cualquier médico a rebatírmelo aquí. Que hagan una tribuna. Hay algunos que por ahí pasan como un bolido. No, porque hay siete que son básicos. Mira, mira, mira. Y con eso que tú te ves... No, no, yo te voy a decir. No, porque hay... De pediatra te dije. Hay química especial. Pero yo te voy a poner. Poleterol. Sí, triglicéridos. Triglicéridos. Glicemia. Glicemia. Hemograma. Y... Ya sabes. Y... ¿Cómo se llama? Y consolidado el asunto. Ay, venga. Ahora le voy a hablar... Le voy a hablar de ciencia médica. Le voy a hablar... Ya hay ciencia. Espera. No, no. Bueno, tiene que hacerte un PCA. No, no, no. Tiene que hacerte pruebas químicas. Tiene que hacerte químicas. Porque yo no le voy a hacer un PCA a un niño. Mira, mira, mira qué es lo que ocurre. En semiología médica... Y le voy a enseñar esto. Cuando un médico ve a un paciente... Por primera vez... Tiene que hacer solamente tres análisis. Orina. Hemograma. Orina y coprológico. Todas las patologías que tú tienes... ¿Se manifiestan en una de esas tres? En uno de esos tres sistemas. Yo hablo ahorita... Repito, repetimos. Hemograma. Coprológico y orina. Que son los sistemas escritores. Ahora, luego que tú haces un hemograma... Un coprológico y orina. El hemograma te redirige. Bueno, sí, porque ahí se manifiestan las... Las vías digestivas por un lado. Ya tú estás cubriendo todo. Luego que tú tienes su análisis... Tú rediriges la patología. Me explico. Ah, yo en el hemograma descubro que tiene un proceso infeccioso. Voy a investigar. Ah, pues usted tiene un problema en los pulmones. Entonces te hago PCR. Te hago problema específico para el pulmón. Pero de inicio 15 laboratorios. Una locura. Es una estupidez. Yo se lo digo. Ahora, tú me hiciste tres al antes. Y después me haces siete, siete, siete. Así. Yo te lo acepto. Y eso se discuto con quien me dijo. Porque está usando la lógica de descubrir la enfermedad. Pero tú agarras y indicaste colesterol. Por ejemplo, en un paciente joven no lleva colesterol ni triglicéridos. Porque esas son patologías que van con la edad que tú te vas descomponiendo. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú hablas de básicos, yo te hablo de esos tres análisis. Y cualquier profesor de semiología que me esté escuchando, va a decirse el doctor que está diciendo la verdad. Doctor, una pregunta. ¿Está preguntándome? La configuración 12-8 para la presión arterial. No, no. ¿Qué tú me entiendes? Esta fue una pregunta mala. Tú no estás diciendo nada. ¿Qué configuración 12-8? Espérese, espérese. Espérese. 120-80. Tú me dices, las medidas del infinitum manómetro de 120-80. Eso para mí. Esa es la perfecta. Ahora. No es perfecta. Eso es mentira. Pero la pregunta mía es la siguiente. La pregunta mía es la siguiente. Todos los pacientes, no importa la edad, para estar bien de su presión arterial, tienen que tener esa medición. Ahí te voy. Tú tienes medidas según la edad del paciente. La medida de 12-8 perfecta es para un paciente que tenga entre 20 y 50 años. Sí. Pero para un niño no, para una mujer no, para un adulto no, para un adulto mayor no. Por ejemplo, una persona como Feli o como yo, ¿cuánto? Ya usted, la presión suya de ustedes tiene que ser 130-90. 13-9. Sí, es normal. ¿Y 14-9? No, 14-9 ya te está saliendo. Te me está saliendo del carro. Tiene que patillarte. Exacto. Hay que patillarte. No, 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 pero con patillarte. Sí, en vez, como hay apostillamiento, hay apastillamiento. Sí, hay apastilla puro. Yo siempre estoy en 14-8. Tú estás bien. Porque en realidad, la presión es la diastólica, que es la de abajo. El 8, el que tú dices que es 80, es la diastólica. La diastólica es la manifestación de los cambios hemodinámicos. La de arriba es sujeta, que tú estés caminando, que te hagas fumar un café, a que tú fumes, a que tú bebas. Si yo te tomo una presión borracho, no es la misma que una presión en tu juicio. Si es de pie, si es sentado, si es acostado. Porque para tú devaluarlo, tú tienes que hacerlo las tres posiciones, porque recuerden que se llama hemodinamia, un asunto de presión. Cuando yo estoy parado, tengo una presión. ¿Se manifiesta diferente? Claro que sí. Es diferente. De hecho, ¿por qué tú crees que oscura el desmayo? El desmayo es un mecanismo de defensa para que el cuerpo se ponga horizontal totalmente y fluya mejor la sangre. El desmayo es un mecanismo de defensa, no es un símbolo malo. Por ejemplo, cuando una gente se le desplomó, se acotó, déjelo acotado. Bueno, porque hay otra cosa. Eso ahí. Sí. No intente pararlo, porque él no soporta la posición vertical, porque tiene que hacer más presión. Correcto. Entonces, son términos sencillitos que la gente puede entender y aprender, saber cuando está enfermo o no. Perfecto, doctor. Vamos a hacer una paradita. Al regreso, seguimos. O ya estaremos conversando con la doctora Marcia Castillo.